Hola, soy José Pablo González Bilbao, analista de Estrategia de Viceinversiones, y te invito a revisar nuestra edición de Mercados y Recomendaciones para el mes de Abril. Los casos de coronavirus han venido aumentando de manera importante en algunas regiones como Europa y Latinoamérica, lo que ha llevado a un endurecimiento de las medidas sanitarias para contener la propagación del virus en muchos países de estas regiones. Por el lado contrario, Estados Unidos, que fue durante muchos meses el país con mayores complicaciones sanitarias, está demostrando una importante disminución en los contagios, impulsados principalmente por un eficiente proceso de vacunación que ya tiene vacunado a más de un 30% de la población. Esta respuesta de la pandemia es la que esperamos que se empiece a replicar en las más regiones del mundo. Por eso, nuestras perspectivas para la economía mundial este año son bastante positivas y hasta ahora han sido acompañadas por positivos datos en el sector de manufacturas y el comercio. Como un impulso adicional, los bancos centrales en el mundo han seguido mostrando su postura de mantener los estímulos monetarios en el mediano plazo, de manera de no quitar el piso al crecimiento económico. Por el lado local, la situación no es distinta y el Banco Central anunció la semana pasada que va a mantener la tasa de política monetaria en su nivel actual de 0,5%. Junto a esto, se dio a conocer el IMASEC de febrero, el cual fue peor a lo esperado por el consenso, presentando una caída anual de 2,2%, arrastrado principalmente por retrocesos en la actividad de servicios y en la minería. Sin embargo, en términos desestacionalizados, se dio un crecimiento de 0,9% respecto al mes de enero. Con esto, esperamos un crecimiento de 6,2% para la economía chilena en 2021. Durante el mes de marzo, en general los mercados accionarios en el mundo mostraron una dinámica positiva. No obstante, los mercados no estuvieron exentos de volatilidad generados por eventos como el alza en las tasas de bonos de gobierno y el bloqueo del canal de Suez, que fue provocado por el estancamiento de un buque y el que al ser una de las rutas comerciales más importantes del mundo, amenazó el crecimiento del comercio mundial e hizo subir de manera importante el precio del petróleo durante algunos días. Por el lado de la renta fija, las tasas de bonos del gobierno de Estados Unidos han seguido moviéndose al alza como respuesta a las buenas perspectivas económicas que existen para este año y a un escenario de mayor inflación en el corto plazo, que de todas formas creemos que podría ser transitorio. Con esto, las tasas de bonos a 10 años de Estados Unidos se movieron desde un 1,43% al 1,74% al cierre del mes, empujando también a un alza en las tasas de bonos del gobierno chileno, que sobre reaccionaron con un alza aún mayor. El positivo escenario de recuperación económica, acompañado de políticas monetarias y fiscales expansivas en el mundo, tienen a los mercados con importantes niveles de liquidez que están impulsando a los mercados de riesgo. Dado este escenario, creemos que es un buen momento para buscar mayores niveles de retorno en las clases de activo de mayor riesgo. Por esto, tenemos una mayor preferencia por inversiones en renta variable respecto a la renta fija, sin perjuicio de que nuestra recomendación es invertir siempre mediante un portafolio diversificado entre ambas clases de activos. Estas preferencias podrás encontrarlas siguiendo nuestros portafolios recomendados para cada perfil de inversionista. Estos portafolios reflejan nuestra visión dentro de cada clase de activo, combinándolos con el objetivo de maximizar la rentabilidad dado el contexto que se vive a nivel global. Partiendo por la renta variable, que es la clase activa hacia la cual tenemos una mayor preferencia, en la renta variable internacional mantenemos nuestra visión más positiva para los mercados de Latinoamérica, los cuales creemos que podrían beneficiarse de un mayor precio de los commodities, teniendo en cuenta también que es una de las regiones que más continúa rezagadas y muestra un mayor atractivo en los niveles de valorización en las bolsas relativas al resto del mundo. En cuanto a la renta variable local, recomendamos tener una posición selectiva, con preferencia por compañías con una mejor posición financiera. No obstante, nuestras perspectivas son positivas para la actividad local, considerando además un proceso de vacunación que está siendo de los más rápidos en el mundo. En relación a la renta fija internacional, seguimos teniendo una mayor inclinación hacia la deuda de emisores de menor calidad crediticia, tanto en Estados Unidos como en Europa, y hacia la deuda corporativa de mejor clasificación de riesgo en Latinoamérica, de manera de buscar mayor devengo de tasas en un escenario económico que podría ser favorable. Con respecto a la renta fija local, señalamos una mayor exposición hacia bonos corporativos indexados al UF, de manera de buscar un mayor nivel de riesgo retorno en bonos corporativos que aún no recuperan su nivel prepandemia y además mitigar el riesgo de inflación que pudiese generarse en el corto plazo con un escenario de recuperación económica. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir el Simple by Vice Inversiones en Spotify y YouTube. Hoy más que nunca, prefieres nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde viceinversiones.cl, desde la app Banco Vice o contacta directamente a tu ejecutivo de inversiones. Gracias. Gracias. Gracias.